Los egipcios relacionaban al escarabajo pelotero con el dios Kepri, el dios del sol del amanecer, y del cual su labor era empujar el sol del alba hasta su plenitud. Ra es el dios del sol en plenitud y Gnum es el dios del sol de la noche. El dios Kepri era representado como un hombre con cabeza de escarabajo, o directamente como un escarabajo alado bajo un círculo rojo, simbolizando al escarabajo empujando al sol. Y eso era porque la labor de este dios era precisamente empujar el sol hacia un nuevo amanecer, hacia un nuevo renacimiento. Los escarabajos eran amuletos de color negro o azul. Esto dependía del material en el que fueran tallados y tenían el poder de proteger a su propietario.